Muchas escuelas en Cancún han intentado implementar bebederos sin tener buenos resultados. En la actualidad, los niños compran o llevan agua, sin contar los que deciden comprar refrescos, lo cual repercute en su salud. Con esta problemática y tras el presente incremento en obesidad infantil, el regidor de Educación, Cultura y Deporte, Manuel Zapcastro, vio una oportunidad y presentó en la pasada sesión de Cabildo una propuesta donde buscan poner bebederos en las escuelas primarias de nuestra ciudad. En entrevista para Macri Noticias, el de Dignos mencionó que está a la espera de la aprobación del presupuesto, el cual busca destinar un aproximado de 5 millones de pesos para abarcar 200 escuelas primarias. Nos dimos a la tarea de buscar la solución y vimos que una de las soluciones es instalar en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, bebederos escolares. Estos bebederos no solo van a ser lavabos con agua, sino van a tener sus filtros, van a tener sus filtros para que el agua salga sin microbios, para que salga limpia, pero además también van a tener un sistema que adelgace el agua, porque nos dimos cuenta que el agua de aquí de la península es muy gruesa y forma a veces piedra en los riñones, entonces tampoco vamos a buscar una solución que empeore las cosas. Entonces también va a tener un sistema para que esta agua no solo sea bebible, sino además tenga menos sales minerales para que no formen piedra a los niños. Para finalizar, mencionó que tras tener el recurso, se realizará un concurso de visitación en donde las empresas encargadas del servicio de agua purificada podrán participar. Asimismo, mencionó que el costo del mantenimiento correrá por parte de los padres de familia.